Y ahora, en casa, con el pastor Héctor Pardo. He estado tratando estos días de pensar en la palabra gratitud, cómo desarrollar un espíritu de gratitud, y muy especialmente con Dios o con aquellas personas que Dios ha utilizado para que tengamos lo que tenemos hoy en día, lo que somos. En fin, yo quiero contarles un episodio en la vida de Jesús. Un día Jesús iba caminando por una de las calles. En Israel, no sabemos en qué parte, pero iba caminando. Y una gran multitud le acompañaba, porque un hombre muy especial se había acercado a él, que se llamaba Jairo, le dijo, Maestro, mi hija está enferma, está muy enferma y no ha podido ser sana. Jesús dijo inmediatamente, yo iré y le sanaré. Y empezó a caminar con Jairo hacia la casa de Jairo, como dice la canción, a la casa de Jairo iba Jesús. Y cuando iba una mujer que estaba por allí enferma, dice la escritura que esta mujer tenía una enfermedad muy tremenda. Dice, mire lo que dice la Biblia en cuanto al respecto. Dice, una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado todo su dinero en médicos y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó detrás y tocó el borde de su manto. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la historia que está aquí o el episodio que pasa en la vida del Señor? Esta mujer, imaginémonos por un momento, 12 años enferma con flujo de sangre. Parecía un esqueleto andante, dijéramos. Lo único que cubrían sus huesitos y su poca carne que quedaba era la piel. Su cuerpo enjuto, con muchas dificultades para caminar, viviendo en la limosna de las personas que le daban algo de comer para poder sobrevivir. Cuando yo que Jesús pasaba por ese lugar, ella había oído decir que Jesús tenía poder, que Jesús era el mismo ayer, hoy y para siempre. Y entonces dijo, si yo pudiera acercarme a él, quiso abrirse paso entre la multitud, pero no pudo. Era tanta la gente que había. Y haciendo un esfuerzo, pidiendo fuerzas, pidiéndole tal vez a Dios que le diera fuerza para acercarse a Jesús, pensó si yo tocar el borde de su manto. Sería suficiente para ser sana. No tengo que hablar con él. No tengo que pedirle. Solo tengo que acercarme y tocar su manto. Y ella, haciendo el esfuerzo desesperado, pidió ayuda al Padre Celestial y tocó el borde de su manto. Y de repente, Jesús se detuvo. Y cuando Jesús se detuvo, dijo, ¿quién me ha tocado? Sus discípulos le dicen, maestro, pero la pregunta es lógica. Mira, la multitud te aprieta y te oprime. Todos están empujándote. Y tú dices, ¿quién me ha tocado? Toda esta multitud te ha tocado de una u otra manera. Dijo, no. El toque que sentí fue un toque distinto. Fue un toque de fe. Porque yo sentí que salió poder de mí. Y alguien ha sido sano. Y la mujer que estaba allí, temblando y temerosa, se acercó a los pies de Jesús y le dijo, maestro, yo te toqué. Le contó la historia. Estaba enferma. No había podido ser sana por nadie. Pero pensé que tú podías, Señor, y me estiré la mano para tocarte un borde de tu manto. Y cuando te toqué, sentí que un poder invadió todo mi ser. Y me siento sana, Señor. Me siento libre. Qué gracias, Señor, porque me sanaste. Todos escucharon esas palabras de esta mujer. Y estaban maravillados. Estaban sorprendidos por lo que había pasado. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha devuelto a la salud. La esperanza, la vida, vete en paz. Y disfruta de todo el amor de Dios. Aquí está lo que hablamos hace tiempo. Jehová, Rafa, el Dios que nos devuelve la salud. Esta mujer se acercó por detrás. Y tocó el borde del manto del Señor con fe. Es la misma fe la que debemos tener hoy. Porque Él está aquí con nosotros. Él está en tu casa. Él está en tu hogar. Solo acércate a Él. Inclínate ante Él. Arrodíllate. Si estás enfermo o si sabes que alguien está enfermo, no pidas oración a otros por Él. Ora tú misma en este momento. Y pide al Señor que extienda su mano sanadora sobre ti o sobre otras personas. Te lo aseguro. Él pondrá su mano sobre ti. Este mismo Jesús, poderoso de ayer, es el mismo que hoy te dará su poder. Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Vive siempre agradecido con el Señor por todo lo que te ha dado. Y esta noche espera grandes cosas de Dios para tu vida. Yo pido al Señor en este momento que el poder de Dios se deposite sobre cada uno de los enfermos que están escuchándome en este momento. Yo no puedo extender mi mano porque Jesús dijo, solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo no puedo extenderla. Pero simbólicamente yo voy a extender mi mano sobre cada uno de ustedes. Y en el nombre de Jesús voy a declararles sano. En el nombre de Jesucristo. Cree, cree. No es mi oración, es tu fe que se une con mi oración, con mi plegaria. Y juntos vamos a ver al Señor glorificándose en tu cuerpo. Vas a recibir sanidad. Tal vez alguien ha sido infectado con el coronavirus y estás escuchando ese mensaje. Déjame decirte en el nombre de Jesús de Aseret. Declaro el poder de Jesucristo sobre tu vida y te declaro sano en el nombre del Señor. Señor Jesús, aquí estoy delante de ti, Señor mío. Te doy gracias porque tú estás extendiendo tu mano, Señor. Sobre los enfermos, Señor mío, yo no tengo ningún poder. Yo no tengo ninguna virtud. Pero clamamos de ti que tienes todo el poder, Señor mío. Señor, aquellos que están enfermos. Junto con mi oración, te decimos, Señor, gracias. Porque tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre. El Jesús que sanó a los enfermos hace dos mil años. Es el Señor que ha estado sanando a los enfermos durante toda la historia. Y es el Señor que sanas a los enfermos en esta noche. Señor, te damos gracias. Pido que tu gracia, que tu poder se deposite sobre mi vida. Díganlo conmigo. Señor, deposita tu gracia y tu poder sobre mi vida. Y recibo la sanidad en el nombre de Jesús. Tal vez tienes una petición por alguien que estás orando. Yo oro contigo. Señor, mira a esa persona por la cual están orando en este momento. No la conozco. No sé quién es. Pero tú la conoces, Señor. ¿Sabe dónde está? Señor, extiende tu mano sobre él y sánalo. Si hay alguien que ha estado enfermo de esta pandemia en el nombre de Jesús. Esta noche lo declaramos sano. Señor, y hoy te damos gracias porque tú eres Jehová Rafa. El Dios que nos da la salud. Que nos devuelve la salud. Y quiere el bienestar de todos tus hijos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos y amigos, viven en paz con el Señor. Cuenta a otros cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. No, 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 ni menciones este programa porque no es el programa el que te ha traído sanidad. Es el Señor el que te trajo a ti para hablarte una palabra de fe. Y cuenta a otros que Dios extendió su mano sobre ti y te sanó. Es Dios quien debe recibir toda la gloria y toda la honra. Te bendigo y duerme en paz y en salud con nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Les bendigo. En casa con el pastor Héctor Pardo